hola bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy os traigo un vídeo cortito desde aquí desde casa porque hace no sé como un par de semanas fui a decathlon porque quería comprarme esta camisa que ya la había visto ya la había visto porque a mí este tipo de cuadros me encantan para ir al campo iba buscando también un polar o algo así de lana merina pues para ahora afrontar estos días que vienen con tanto frío así que encontré también este tipo polar que es de lana merino bueno no es polar es como una sudadera así ajustadita de lana merina y la verdad que es súper calentita y bueno dando vueltas por allí pensé bueno y por qué no hago un vídeo porque yo no sé si os pasa por lo menos a mí me pasa que yo siempre dejo los regalos para última hora soy un desastre en esto de los regalos siempre voy a lo último el último día a la última hora y bueno entonces pensé digo bueno pues ya que estoy aquí en decathlon porque no hago un vídeo con posibles regalos para personas que nos guste el campo a tu padre a tu madre si quieres iniciar a tu novia a tu mujer a tus hijos en esto del campo del busca y no bueno no no quieres arriesgar con productos excesivamente caros aunque te digo que todo lo que he escogido es de calidad no me he ido a lo más barato entonces digo bueno pues voy a hacer un vídeo con distintos opciones de regalo y eso he hecho he ido por la parte de ropa pantalones camisetas botas cocina en fin un poquito de todo así que os dejo con el vídeo y espero que os ayude a escoger algún regalo para algún posible buscarte y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.